Y como esta familia, seguramente hay miles de otros inmigrantes que están atravesando esta crisis sin hablar el idioma, sin tener orientación, sin poder trabajar y por supuesto con la falta de recursos financieros. Veamos. Este padre de familia, su esposa y tres hijos de 16, 13 y 5 años de edad huyeron de Colombia tras vivir un infierno. Así comenzó todo. Llegaron unas personas y nos dispararon a mí y a otras personas que estábamos ahí en un villar. Yo me hice el muerto, eso fue a las 2 de la mañana, yo me hice el muerto hasta las 4 cuando llegó la policía. Pasó el tiempo y lograron identificar a los sospechosos, pero aseguran que no tuvieron protección. Yo no sé cómo me encuentran y empiezan ya a amenazarme de que yo era un sapo, que los había delatado. Su familia sintió peligro. Ya empezaron las amenazas, que me iban a secuestrar los hijos, que me iban a matar mis hijos, que me iban a matar a mí, que me iban a volver a hacer un atentado, que si, bueno, con groserías. Huyeron a Ecuador y después a la frontera de Tijuana. Antes que caducara el título 42, lograron cruzar hacia California con miles de otros migrantes. Ahora están en el condado de Riverside, lejos del peligro en su país natal, pero abandonados en un parque donde llevan días sin un techo, con poca ropa y comida. Es difícil y más por lo que nos ha tocado sobrevivir, tener que ver mis hijos dormir en el piso, con frío. O sea, no es un sentimiento muy fuerte para mí como mamá. Les proporcionamos información sobre organizaciones católicas que les quedan cerca. Sin embargo, no logramos recibir una respuesta por parte de los grupos de apoyo. Y podrían ser miles de migrantes que viven la misma pesadilla. Y bueno, estos padres y sus hijos han podido irse a bañar en la casa de un familiar, pero es un edificio de apartamentos y no los dejan tener más habitantes. Así que solamente entran rapidito y se salen y tienen que pasar la mayoría del tiempo en ese parque, Carmen. Sumamente complicada la situación por la que están pasando, que esperemos no sea para siempre, obviamente. Cris, platícame, tú que estuviste ahí con ellos, ¿para cuándo es su cita con inmigración? ¿Cuánto tiempo van a estar esperando? Carmen, es hasta agosto que tienen la cita con inmigración, cuando posiblemente puedan obtener un permiso de trabajo para trabajar aquí en Estados Unidos. Pero dijeron que, aunque es hasta agosto, se sienten afortunados porque hay otras familias migrantes que tienen que esperar hasta un año para esa anhelada cita. Estamos en vivo. Soy Cris Cabezas, Telemundo 52. Gracias, Cris Cabezas. Que pases muy buenas tardes. Gracias, Cris Cabezas.